de tres años con las noticias y primicias de nuestra querida institución conduce Eduardo González participación especial Jorge Rizzo colaboran Alejandro Rosal, Sergio Pardo, Gastón Bevilacqua, Juan Pablo Jünger, Mariano Benítez y Manuel Fernández musicalización Alfredo López teléfono para mensajes 4999-1070 la dirección de correo electrónico ideamerica.com.ar buenas noches Jorge hola muy buenas noches le agradezco infinitamente a Martín Roldán por la posibilidad aunque ya pasaron unos días de escuchar los tres goles de Independiente del miércoles pasado en su fenomenal transmisión que se hace siempre donde juega Independiente por AMB400 Radio Gama estamos siempre escuchándolo a Martín que también tiene que largar los chorizos ayer andaba, hoy esta mañana andaba mandando fotos en el Twitter de chorizos, morcillas mandé nunca ni una ensalada algo más sencillo pero parece que lo de él sigue siendo el buen diente como me decía el otro día un hincha independiente que se me arrimó en la en la platea de Ericko Rizzo avísale a González que por fin mi perro cachó una laucha la gente estaba contenta el miércoles había quedado muy satisfecha por el trámite del partido por la factura de los goles que antiguo Rizzo que está, es factura de los goles la verdad que es toda una definición arcaica pero realmente que golazo los tres que noche era de Montenegro más allá de que Independiente sigue mostrando algunas falencias el número nueve es un caso ya que que nos preocupa, creo que urge la solución del tema del centro delantero de Independiente Fernández evidentemente no está en los planes el otro día estuvimos en la conferencia de prensa de Felipe y habló sobre que podían jugar Menéndez, Parra Openco y ni siquiera lo nombró al paraguayo que pareciera que en este momento no esté tenido en cuenta por por la dirección técnica de Independiente y como me decía el oyente y se lo voy a trasladar a él Eduardo por fin agarró una laucha tu perro gato Sí, pero fue lo mismo los perros cazan los gatos Tiene razón Es lo mismo, es lo mismo Amigos tengan todos muy buenas noches audiencia Alejandra, Leticia y a ustedes chicos bueno, el esfuerzo que están haciendo vos y Gastón, Juan les agradezco sé que hoy no están todos Estamos nosotros dos, Juanchito Bueno, este tratamiento Y don Alfredo, por supuesto Alfredo como siempre firme como Rulo Estatua Nunca falló, Alfredo Nunca Un abrazo grande, Alfredo Igualmente para vos, Eduardo Gracias, gracias, viejo Gracias ¿Te gustó Independiente el miércoles, Eduardo? A ver, ustedes saben de la opinión que yo tengo del fútbol y que opinión que yo creo que de una vez por todas la gente que está alrededor del fútbol lo va ratificando yo leo mucho las columnas de la torre de la torre, perdón de perfumo y todos se hablan del fútbol bien jugado de que terminamos ganando jugando bien porque jugando mal terminás perdiendo y yo no quiero las esperanzas de que Independiente algún día pueda volver a jugar al fútbol porque claro todos te dicen el objetivo se está logrando está bárbaro yo entiendo sé que cuando la cosecha es magra hay que arreglarse con lo que se tiene y si esto es suficiente para ascender y bueno bienvenido sea pero Jorge, a mí no me alcanzo a satisfacer este presente jugo fueron tres goles lindos Eduardo y los tres goles fueron muy buenos como para que uno por lo menos por los goles esté contento pero hubo cosas buenas se partió mucho al arco se buscó se llegó al fondo pero todavía uno está lejos de una imagen positiva del equipo con referencia a la torre del fútbol más allá de que sinceramente no nos vamos a engañar el nivel por más que digan que es difícil que es terrible que es el Sahara el Simung y la guerra el Nacional B este está muy lejos el fútbol del Nacional B de largo esto es una realidad que tenemos que aceptar no sé que opinas vos al respeto Jorge hoy estuvimos hablando por teléfono y yo te decía que la pregunta es ¿independiente tiene más o tiene menos que el año pasado? esa es la pregunta la duda es que ni con aquel equipo ni con este Independiente podría competir en primera división yo te contaba hoy yo vi jugar anoche San Lorenzo y Belgrano vi San Lorenzo y Neubel vi a Lanús y después es que no le podría ganar a ninguno de esos equipos hoy en día no tiene ni el fútbol ni la capacidad física y mental para enfrentar esta actitud que tienen en este momento y esta actualidad que tienen no todos porque hoy mismo Olimpo le gana River a Senan le va ganando a Boca a Senan resultados pero hay equipos inclusive como Godoy Cruz que llegan a jugar bien entonces la realidad Independiente es que podrá hoy ser cabeza de ratón pero no va a ser cola de León en la A vos sabés Eduardo que yo creo que y tomando nada más que lo de la B bueno yo hace tiempo que te digo que Independiente con este equipo no puede ni empezar a pensar en jugar en primera división pero en cuanto a la B me da la sensación que está bien atrás que encontró la defensa me parece que recuperó a Velázquez y lo recuperó bien me da la impresión que que Vidal está conformando y el número 5 estamos tranquilos y se está generando fútbol lo que sigue entrando muy poca gente en el área del equipo contrario y no tiene solución el tema del número 9 Eduardo no evidentemente este Independiente vamos a ser fracos acá la base de funcionamiento de Independiente en tanto y en cuanto se encuentre Montenegro con Pizano Montenegro con Benítez Montenegro con Miranda este Parra sigue jugando de espalda al arco no lo asisten entonces se desmerece la atalión de Parra porque realmente no le llega la pelota nunca ni hablemos fíjense que Independiente no tiene mano a mano con los alqueros contrarios si bien el pase milimétrico bochilesco que le da Pizano a Montenegro y que bien despide Montenegro los países Independiente tiene una ventaja mereciera pero uno puede decir Ferro no es medida no, si es medida es medida porque cualquiera le va a dar a cualquiera y dependiente su gran partido que va a dar el ferro en otro momento no es medida no hay que ganarle hay que salir a la cancha y ganar todos los partidos trabajarlos sudarlos lo que pasa es que 3 a 0 Eduardo con un equipo un viejo adversario de primera división yo estaba del otro lado de aquella tarde fenomenal del negro Ortiz cuando le tiró con los dos tacos por encima a Agonil aquel famoso partido que ganamos 5 a 0 no sé si vos lo recordás si me acuerdo de aquel equipo de Ferro por supuesto un gran equipo de Ferro el gran equipo de Nito Vega que le pegó un baile al Ferro de Gribol pero después me quedé yo trabajaba en Radio Antártida en esa época y el lunes tenía que comentar un partido porque hacíamos todos los días de lunes a viernes y no lo pude comentar porque estaba totalmente afónico no disfónico afónico Eduardo uno de los días que más loco me volví en la cancha lo que jugó Independiente y veía el primer tiempo que Independiente no me terminó de gustar porque llegaba con tan poca gente pero el ganar 3 a 0 te ayuda Eduardo te da muchas posibilidades de irte consolidando en la cabeza como un equipo ganador Independiente no metía más de un gol por partido ¿cuánto hace Independiente? sería bueno buscar ahí ¿cuánto hace Independiente y no hace 3 goles? ¿con Argentino Junior puede ser? ahora lo vamos a buscar no San Martín de San Juan ¿qué fue? ¿qué haces Eduardo Manuel? hola te escuchamos Eduardo este ¿le parece que fue San Martín de San Juan? bueno después lo buscarán de todas maneras yo encuentro el partido del viernes un hecho positivo que tiene mucho que ver con el futuro inmediato de Independiente la cabeza ¿eh? la cabeza Eduardo no, no, no la presencia en cancha de 8 jugadores hechos en la cantera de Independiente porque sacando a Montenero que lo podemos dar como de Independiente no hace millones de las inferiores Zapata tampoco y ¿cuál es el otro? ah y Pizano y bueno Vallés tampoco Vallés llegó de última pero de la rante 6 Barra tampoco Eduardo la parada no lo cuento como de inferiores seguro pero toda la línea de 4 más Vidal más el arquero toda la línea de 4 menos Vallés a ver vamos vamos de a 1 Rodríguez sí Vallés no el chico el 2 Cáceres sí los 2 Velázquez también y Mancuelo también ya tenés 4 ahí Eduardo Zapata no Vidal sí ya tenés 5 Vidal 5 Miranda 6 27 después ingresaron 27 Vicini 8 y afuera quedaron el flaco Asman que también es del club y ¿quién más? y algún otro quedó también bueno pero lo importante lo importante es que los chicos se tienen que consolidar porque realmente la única forma que tiene Independiente de prosperar un poco de la situación dramática que vive tanto lo económico como financiero e institucional es que llegue algún momento que haya ofertas por el jugador Independiente por ahora es una utopía pensar en eso ¿no? pero bueno decía este laburante del fútbol que es Omar de Felipe que a propósito ya jugó 14 partidos ganó 7 empató 6 perdió solamente 1 Eduardo 25 puntos un animal de este hombre un animal un optimista de la vida fue padre a los 51 años Eduardo la verdad ¿cómo te cambia Andaya con el fusil en la guerra? ¿cómo te cambia la cabeza? eso son cosas que uno no puede yo no me atrevo ni a hablar de ese tema porque no me imagino lo que debe ser pasar por ese momento de la vida pero bueno a nosotros vos sabés que decía de Felipe que había que acostumbrarse primero a jugar desde abajo después había que acostumbrarse a jugar a hacerse la cabeza corriendo desde atrás y ahora Independiente va llegando a los puestos de ascenso también es todo un aprendizaje porque hay que empezar a aprender a jugar como equipo que está arriba porque los equipos ahora vienen a cuidarse mucho más y en algunos casos como pasó con Ginés y Jujuy creo que con Ferro también a no ser goleados no, acá hay una ecuación cierta ¿no? y lógica que este resultado 3 a 0 sobre Ferro le permite a Independiente que los rivales próximos en este caso Dubla Jai ya no salgan con el cuchillo entre los dientes a jugar desde igual a igual y a tratar de derrotarlo definitivamente no, ahora van a venir con otro cuidado cuando esté Independiente va a haber otro respeto va a haber otro respeto a Independiente al principio le faltaron el respeto ya ahora las cosas han cambiado y vas a ver que van a venir todos a jugar con dos líneas de cuatro seguramente pero bueno las cosas están así yo creo que ¿qué te pareció el gol de Gafú? ah, no vale la pena decir uno ha sido duro con Vallés partido a partido ha venido mejorando hemos sido nosotros y seamos sinceros no solo nosotros sino la gente hemos sido durísimos con Vallés en lo que hace a la crítica ha empezado a mejorar partido a partido este golazo que hizo el otro día me parece que lo catapulta a poder llegar a jugar definitivamente como titular pero me da la sensación que mucho tiene que ver en esto de Felipe y Núñez y Núñez y Núñez digo que estamos porque seamos realistas Edu cuando se lo trajo a Núñez se lo trajo porque se necesitaban cuatro si Núñez ¿qué es Núñez? ah, ni lo conocía el pichón el pichón y el refuerzo que trajo Javier Cantero para este torneo refuerzo no, no, no quiero entrar en Honduras porque ¿de fuerza? no, yo hace un mes y medio que dije que de Cantero yo no hablaba más y lo he cumplido y lo sigo haciendo ¿no? hay una cosa que quiero decir de Cantero que me parece muy bien si bien no le dio la conferencia de prensa a los medios partidarios que realmente eso me pone muy caliente ¿no salió como loco a hablar por los medios nacionales en los últimos días? está está medio guardado y me parece que es sano para él y para Independiente bueno yo no me saqué ninguna opinión porque ya insisto no quiero hablar de Cantero esta es la realidad el cumplido no quiero ser más este el que de esta sea la realidad pienso que de lo estrictamente futbolístico y el partido para mañana creo que Independiente está concentrado ¿verdad? para jugar este partido si está concentrado Independiente no hay cambios creo que están en los mismos 11 en principio si en principio salvo que mañana nos sorprenda con algo se la tiene alguien no por ahora ¿no había algún jugador de Tidalgodones? y Mancuello no había terminado bien la gente se enoja mucho con Mancuello pero yo le quiero recordar a la gente que Mancuello está jugando en donde lo ponen está dejando hasta la última gota de sudor es un chico del club a muchos no lo satisface yo creo que si a Mancuello le hubiera tocado jugar en Independiente en otra coyuntura desde que ingresó a jugar Eduardo vos entendés más que yo de esto creo que Mancuello hubiera tenido otro destino por ahí y hubiera estado jugando en algún en algún país de Europa pero le tocó jugar en esta época de vaca flaca es una realidad en este momento no es fácil jugar en Independiente pero los chicos se van haciendo grandes se van retomando el ánimo están tomando curaje y partido a partido creo que van a seguir mejorando no le pidamos pedas al Olmo pero yo creo que Independiente va a seguir mejorando pero va a haber que esperar va a haber que tener paciencia este yo creo que nos falta un poquitito en la defensa todavía no me siento seguro porque por ahí se comete alguna jugada infantil pero Independiente necesita más presencia en el área sin ninguna duda este no me gusta Montenegro tirado tan atrás todos los goles vinieron y Independiente fue ofensivo cuando Montenegro se adelantó a 20 metros en la cancha si no le cuesta mucho esto es fácil esto de explicar sirve a bajar hasta el área Independiente a buscar el útil para poder llegar al área contraria cuando llega está muerto no le podemos pedir en este momento a Montenegro que haga ese esfuerzo Jorge no puede físicamente pero Gatón se lo reclama Gatón le pide a Montenegro que la vaya a buscar a ver quiero hablar un poquito sobre Montenegro porque vos sabés que hasta alguna gente que bueno que usualmente nos vemos ahí en la platea cuando metió los goles Montenegro sobre todo el segundo me señalaban bueno mucho me han cargado también por Twitter yo no tengo quiero aclarar esto yo no tengo nada en contra de Montenegro absolutamente nada es más lo digo siempre me parece un jugador con una técnica impresionante el tema es el otro día tuvo un partidazo un partidazo y así todo también le reclamo generalmente lo que estás diciendo vos ahora Eduardo me da la sensación que Montenegro no sé quizás sea por el físico que es una realidad no tiene el físico que tenía hace bueno en el 2002 o en su segunda etapa no tiene ese físico por una cuestión lógica de edad pero me da la sensación que Montenegro yo cuando me lo critico es porque él lo aparece y lo que quiero de Montenegro es que él pida la pelota que se haga cargo que llegue al otro equipo eso es lo que quiero el otro día se lo mostró así al Rolfi y bueno tuvo el partido que tuvo ¿no? no le podemos pedir al Rolfi hoy un sacrificio enorme y más si lo hacen bajar a buscar el útil de media cancha para atrás yo creo que el salto de calidad al equipo se lo da Montenegro pero siempre lo viene cada vez que hemos tenido un cambio de palabras contigo por lo de Montenegro te dije si no tiene alguien al lado que use el mismo idioma que hable el mismo idioma que Montenegro Montenegro solo no le pidamos que solucione los problemas acá tiene que haber y yo confío en que tanto Benítez como Miranda se entiendan más como Montenegro como lo hace este chico Pizano hay que darle partidos a Pizano con Montenegro pero me da la sensación que durante muchos pasajes del partido Pizano juega muy abierto por derecha y no entra en el diálogo con Montenegro si él se tirara si se tirara otro por derecha y jugara más al medio Pizano para dialogar con Montenegro otra sería la cuestión el suelto de calidad independiente se lo da siempre Montenegro Gastón la puntada final pero yo creo que la calidad y el sacrificio se lo está dando Pizano Dorito si sin duda sin duda pero no quiero que se encuentre más seguido con Montenegro ese es el tema entró Miranda en ese circuito también con algunas intermitencias pero a mi me está empezando a gustar lo de Miranda la está pidiendo mucho la pelota y eso ya es muy valioso para mí Eduardo un saludo a Manuel Ivánu ¿qué tal Eduardo? ¿cómo andás? hola buenas noches ¿cómo te va? todo bien todo tranquilo ¿te hizo tarde? sí, sí estaba cortada ahí la autopista y bueno me retrasé todos los días algún problema yo quería quería ser lo más breve posible de todas maneras estoy a disposición de ustedes a disposición de la gente que nos sigue permanentemente domingo a domingo no quiero perder la ocasión de saludar a una gente que me encontré en la semana pero quería hacer y dejarles un tema puntualmente a ustedes si lo quieren tratar o no nosotros hablamos desde Felipe ¿no? yo estoy sorprendido Juan de Felipe la verdad porque más allá de que tenga éxito o no el hombre cuando llegó dijo yo no vine a hacer milagros no prometo nada me parece un hombre con una sensatriz tremenda y este aquí que sude relaciones permanentemente no son esos versos paranoicos que tienen muchos directores técnicos incluidos todos los que podamos nombrar pero con el rey de la farsa a la cabeza que para mí es un ser impresentable y despreciable porque realmente es como a tira ¿no? donde pasa no me cambie la que uso para nombrar al otro ¿eh? ¿por qué? para nombrar al otro no quería decir que donde pasa Ramón Díaz no crece ah pensé que iba a hablar de Bilardo no 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 es un chanta Eduardo es un chanta pero usted sabe lo que pasa Jorge yo estoy superado en la capacidad de asombro acá hay una joda tremenda yo no sé que piensa ser la gente de River un tipo que le trajeron todos los jugadores que pidió todos no ganó nada River pasó un campeonato entero Copas no juega a nada ¿querés que te cuente que la hinchada de River lo pedía de los cuatro costados? sí ¿querés que te cuente que la hinchada independiente pedía la vuelta del toro gallego de los cuatro costados? ¿vos te acordás cuando llegó Gallego que nosotros estábamos en el boliche de acá al lado vos don Alfredo estaba Gastón me parece que estaba Chasco todavía y yo le dije muchacho Gallego no es para esta oportunidad y vos giraste la cabeza y dijiste yo tampoco yo tampoco lo creo pero bueno como decís siempre es el técnico y ahora va a haber que apoyarlo que nos hicimos ¿sabés a dónde apunto Jorge? el tema es demasiado grave así como nosotros tenemos nuestro problema se terminó el chamullo Eduardo en el fútbol hay que trabajar de Felipe es un trabajador Ramón Díaz es un guitarrista Ramón Díaz independiente lo dejó en la ruina sería mejor que devuelva las computadoras que se llevó pero lo que quería arribar para que veas el caos institucional que se vive inclusive en River alguien puede explicar como el presidente Pasarela después de no ganar absolutamente nada de no ganar con contratos millonarios por dos años más estaban todos los dirigentes de los oposiciones de acuerdo Eduardo guarda que en ese tema nadie salió a levantar el dedo acusado recién ahora empiezan tibiamente salió el negro ávila que viste el negro ávila y para cerrar esta parte quería decir que para mí lo del tolo gallego de esta semana fue lamentable lamentable no puede un tipo decir que si él se hubiera quedado independiente no se hubiera ido a la vez la verdad que lo del tolo es lamentable y por más que quiera borrar con el codo lo que hizo con la mano me parece que no tendría que tener revancha en Independiente porque él no puede desfenestar de esa manera y hacerse el campeón donde realmente realmente no hizo absolutamente nada le fue mal guarda Arsenal Eduardo guarda Arsenal 3 a 1 no pero este no fue un gol este fue un golazo ¿ustedes vieron de donde llegó el centro el jugador de Buca? ¿es de Arsenal? bueno Daru Daru juega a eso Daru llega al fondo señor usted se esto es lo que dice que es el centro atrás para contarle a la gente de eso hablan siempre la torre y perfumo yo quiero dejarle un abrazo y un saludo a un señor que en un momento que esta semana fui a un lugar para una cura para un tratamiento no ahora vas a contarle a la gente porque no estás viniendo no que voy a contar no hay un problema si no lo tiró tan atrás Eduardo adelante lo tiró al centro al medio del área no fue podía haber ido un poquito más inclusive a ver un centro está bastante centro pero fue centro atrás pero fue centro atrás pudo haber ido al fondo todavía yo quiero saludar al señor ahí en Villa Martelli de la parada diario en la puerta del bar el señor la familia Corral muy atento Oscar y Rodrigo Corral me manifestó que hace muchos años que nos escucha nos aprecia mucho y no puedo dejar de mandarle un abrazo un saludo y agradecerle las palabras que tuvo para conmigo la gente quiere saber por qué no estás viniendo contale a la gente que son como parientes tuyos muchos contales estoy con un ataque de siático tengo un problema con una personal puede ser que esta semana me opere vamos a ver mañana tenés que ir a hacerte ver mañana me van a hacer los últimos estudios para ver cómo termina esto es un dolor implacable que no se le puede desear a nadie no hay posición no hay nada hay que convivir con el dolor y llevarlo con ir al guía ¿qué duele más siático o independiente Eduardo? en su momento si me das a elegir era independiente pero te digo esto no se lo deseo a nadie es muy jodido muy muy lembramoados este tema pero bueno veremos cómo se sale de esta ¿tenés algo? sí me entusiasmo me quiero de más ¿te duele? Bebiraco también anda con problemas en el siático anda con un coso azul no sé en realidad si es eso o es un body que tiene puesto pero bueno no importa ¿tenés algún chimento de institucional y si no te despedimos? no, no, no no tengo ningún chimento no me dediqué a nada aparte sinceramente Jorge te digo vos fijate que toda la semana no te pedí un llamado no hablé con Gastón no sé si hablé con Manu no, no, no hablé con estoy ocupándome de lo mío porque realmente me tiene muy preocupado pero Yanqui no quiero hablar más ¿sabés lo que pasa? prometí no hablar más y me voy a morder la lengua no lo voy a hacer eso no impide de que lo hagan ustedes ¿eh? no, nosotros ya sabemos que vamos a pegar a quien tengamos que pegar más que nuestra voz ¿sabés lo que pasa Jorge? estoy cansado de que si criticamos algo nos dicen que estamos desestabilizando al presidente no, pero es una boludez Eduardo eso es lo mismo que dice el gobierno cada vez que le le hacen marcas una crítica no le des pelota y después arrancan porque no hicimos lo mismo con comparada yo estoy en una edad en una edad Jorge que no estuvo para bancarme cierta gilada ¿viste? entonces no quiero pelearme con la gente no quiero fíjate que yo no no me meto en las pues ustedes saben muy bien que yo no sé de qué se trata lo que es un Twitter un Facebook o qué sé yo yo lo hago por eso yo veo que la gente se está volviendo loca se están faltando el respeto hay peleas gente que descubre que la mujer les daña o el tipo descubre que la mujer descubre que nos daña el tipo fíjate este tema de Maxi López con un futbolista italiano poniendo en Twitter que está enamorado esto es un desastre lo de la página Edu sabés que te manda acá un amigo tuyo que alguna vez han peleado Walter Carr dice a pesar de la diferencia que se mejore don Eduardo así que te manda saludos un abrazo grande un amigazo Walter Carr el Carr es el pelado ¿no? sí sí en alguna foto que no hemos visto en la televisión es un envenenado independiente vive siempre caliente pobre Walter le agradezco el llamado sinceramente de todo corazón a veces digo que yo soy millonario con el cariño que me manifiesta la gente no sé si lo merezco o no pero me hace muy feliz hoy vas a recibir muchos mensajes de la gente diciéndote una pronta mejoría igual calculo que por un mes va a andar por acá va a tener que salir saliendo por teléfono ¿no? si te operas si no no lo voy a tener que hacer porque no tengo solución así que esto es irremediable adelgazarme por joda ¿no? ¿cómo? adelgazarme por joda ¿no? sí yo por la operación de sí misma tengo que bajar 12 kilos y ya bajé 6 ajá ya bajé 6 igual al vino le sigo dando sí me gustaría poder escuchar después si me lo permiten algún mensaje de los oyentes si la situación los veristas me llaman si no los escucho bien vamos a convocar algunos periodistas amigos vamos a hacer una ronda de cara a estos últimos cuatro partidos de independiente a ver ¿qué es lo que esperan de este sprint final de la primera ronda del torneo del Nacional B? bien defensa no se cayó al final pero fíjate como es este campeonato del Nacional Bero ¿cierto? primero defensa era un fenómeno después se cayó cuando se cayó defensa el fenómeno era Banfield y Banfield ahora nos da pie con bola quiere decir que manteniendo una cierta regularidad está todo asegurado me parece de cara al futuro Eduardo y River en la primera Nacional B perdió 5 partidos independiente lleva 3 a esta altura del campeonato es mucho a mi me parece que no tantos Eduardo independiente quedan cuatro fechas tiene 29 ¿cuánto tiene Gastón? 27, 29 29 no 27 tiene independiente 28 28 suponte que saque 7 puntos más Eduardo son 35 si repite en segunda ronda defila Eduardo defila 70 puntos es lo mismo que hizo River ojo es mucho punto mejor por la coche si lo sigo escuchando lo sigo escuchando un abrazo gracias si usted se quiere comunicar con nosotros puede llamarnos al 4 999 1070 Jorge también si la gente quiere opinar el tema político esto de que habló Moyano en miércoles el jueves no el jueves lo de Roldán lo de Roldán llámalo Roldán a ver que nos cuente que dijo Hugo si no está comiendo Roldán porque la verdad no está con el tinto en la mano no hoy hoy mandaba fotos en el Twitter de gasado yo le dije una locura yo estoy con un churrasquito y una ensalada la vio cantar a la momia si la vio hoy muy bien muy bien la mejor de todos la mejor de todos supuera joda no no muy bien la voy a felicitar pero lo nuestro ya es una cosa deplorable veo que en un momento digo se dan cuenta porque puede limitarnos pero jamás bueno vamos a llamar a alguno de los muchachos si podemos vamos a hablar con Martin Roldán con Borsa con alguno de los chicos la gente se puede comunicar con nosotros también a nuestro hasta nuestra línea telefónica para oyentes al 499 1070 vamos a sacar gente al aire hoy el programa lo hacen ustedes queremos saber que esperan de cara a estas últimos cuatro fechas de independientes en la primera nacional de y que es la sensación que les deja el clima político que como si Gastón como cuando empezas a ganar se empieza a distender el clima político no es una cuestión lógica es una cuestión lógica el otro día ya se mostró cantero si bien no hablo salió con la delegación fue el último que salió sobre el micro la última posición muy 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 sobrio que es lo que yo le decía a González recién parece que eso le hace bien independiente si no no le hace bien grobable porque aparte cada vez que habla se manda alguna y la gente y la gente la gente reacciona obviamente que se yo cuando veo yo empiezo a ver lo que hay de política del otro lado se presentará se presentará Moyano elijo que está en un 5 en el medio está está para un 5 yo no sé si se va a presentar un llamalo y le pregunto a Moyano si te atiende llamalo que le decís ahora lo vamos a llamar capaz que se sincera con nosotros como que conmigo amigo tengo que decir con lo que decías antes Jorge a esta altura independiente tiene dos puntos menos de lo que tenía River es lo que te estoy diciendo pero también acordate que River también y era un torneo mucho más difícil y este es más largo también si no importa no importa pero era más difícil porque tenías un central con todo tenías a un kilmes con todo el nivel es muy pobre el nivel de este campeonato es crucero del norte es actualmente el que está clasificando pero es un chile este crucero del norte está bien pero para que vea la pobreza que hay en el torneo como decimos de lo que hay arriba el único que es preocupante es Instituto porque no lo vi jugar todavía cuando venga a jugar entre los 15 días o independiente mejor dicho creo que va a Córdoba te cuento a ver qué pasa con Instituto yo lo que quisiera que le saque de estos 12 puntos que restan 6 o 7 puntos más estaría más que satisfecho tranquilamente lo puede sacar nos vamos a ir a la primera tanda del programa con Leticia insisto si usted se quiere comunicar con nosotros 4999-1070 el número para que usted se comunique también y pueda charlar en vivo con nosotros al aire 4-1-2-1-8-9-2-4 si usted quiere como hablar con nosotros lo llama al 4-1-2-1-8-9-2-4 a medida que vayan entrando los vamos a ir sacando les recuerdo si entra alguna nota van a tener que esperar pero en principio pero en principio es 4-1-2-1-8-9-2-4 dale Leticia bueno una sola borrachera en un chico menor de 20 años puede ser motivo de accidentes cerebrovasculares, hemorragias digestivas e intoxicaciones graves que lleven al coma alcohólico con verdadero riesgo de muerte de las 9.000 muertes por colisiones vehiculares que se producen cada año en el país el 50% están vinculadas a conductores alcoholizados y al no uso del cinturón de seguridad el límite de alcohol en sangre permitido es de 0,5 gramos por litro de sangre para los conductores particulares este es un mensaje del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ahora Telequino con Requino sortea y premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos Telequino con Requino Ciro Automotores concesionario pedulló más de 70 años de claridad y transparencia Ciro Automotores en Belgrano Cabildo 1411 en Urquiza Triunvirato 3565 En Agasuso Santa Fe 1101 En Colegiales Álvarez Tomás 1266 Y en Vicente López Libertador 1875 ¿Necesitas dinero? No busques más Especial jubilados y pensionados Empleados públicos y privados Personal de vialidad Préstamos en el acto desde 200 hasta 2.000 pesos Lo esperamos en Corona 4-3-1-3-4-6-5-6 Tiner TV Tiner, diluyentes, removedores Solventes, alifáticos, aromáticos y oxigenados Alcoholes, licoles y clorados José Zabal 845 Garín 0348-845-8008 Tiner TV Arroba ciudad punto com punto ar Anca, lavadero industrial Especialista en clínicas, hospitales y empresas gastronómicas Lavadero Anca ¿Lo conoces a Champeta? Champeta, alfajor bañado en chocolate con alma de dulce de leche Ya está en tu kiosco, pedilo, es muy rico 45 minutos ropa informal para hombres y niños La podés encontrar en Avellaneda 3486 El twitter es arroba minutos cuarenta y cinco La página triple W punto cuarenta y cinco minutos punto com punto ar Espacio publicitario Una nueva manera de escuchar la información más fresca del regreso Limón y limonada De Estefano y Suchoviki Junto a un gran equipo de profesionales Tienen una jarra llena de noticias para vos Limón y limonada Lunes a viernes Desde las 18 por Radio El Mundo AM 1070 Ay, pero qué tarde, qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegas a casa te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Fin de espacio publicitario Seguinos en Twitter Arroba Mundo AM 1070 Independiente de América Con Eduardo González En Radio El Mundo Pasión por la información Y volvemos a Independiente de América El programa de Eduardo González Al que le hacemos el aguante Mientras trata de salir de esa dana Que parece que es una dana Pero que le duele mucho Porque el ciático no es moco de pavo Les decía que se puede comunicar al 4 1, 2, 1 8, 9, 2, 4 Para comunicarse en vivo Y ya tenemos un oyente ¿Quién está? Buenas noches Hola, buenas noches Este Un gusto hablar con ustedes Espero una pronta recuperación Del Eduardo González Y bueno Lo que yo quería decirle a ustedes Es que hay que tener un poco de paciencia No se olviden de que El Nacional de E no es lo mismo que el Primera Acá te salen apreciones todos Los jugadores, algunos Casi todos son chicos Que salieron de la cantera Así que hay que esperar ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos bien Lo escuchamos bien Bueno Aparte de eso Lo que yo quería Yo tengo 68 años Soy independiente Pero de las entrañas Algo hace no sé cuánto cantidad de años Que lo escucho Lo que yo le quiero decir Es que Al Rolfi Está bien Hay que poner una compañía Pero hay un muchacho ahí de ustedes Que lo veo Ya lo vengo escuchando varios Que dice que Montenegro juega Cuando el equipo va ganando Y no Yo no lo veo de esa forma A usted que le parece A mí me gusta mucho Al Rolfi Creo que en primera En primera vez Hace una diferencia muy importante Porque es un jugador Que al 50% En la vez Creo yo Que es descollante Pero esta crítica Que le hace Bevilacqua No es nueva Se la Yo por lo menos La vengo escuchando Desde que el Rolfi era joven El tema de que No es jugador De mostrarse Con mucha facilidad Yo creo que en realidad Lo que ocurre Que es un media punta Y no un generador de fútbol Y cuando apareció Fulminantemente El Independiente O fulgurantemente El Independiente El que hacía ese trabajo Era el Pocho y Suba Y él definía Pero bueno Lo dejo aquí con Bevilacqua Que ahí vino de la producción Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No escuché No, no Lo que yo quería Mencionar Era de que Usted Dice que Montenegro Se va a ser Cuando el equipo Va ganando Yo no lo veo De esa forma Bueno Por eso el fútbol Está lindo No, no Pero me parece perfecto Lo que yo quería Decirle De que está bien O sea Uno Tiene su pensamiento Su forma Y demás Respeto su opinión Sí Así que Que no es como Para ver Nada No Por favor Y yo cuando Cuando alguien llama A ver El fútbol está lindo Por eso Porque no coincide Podemos no coincidir Lo vemos de distintas maneras Pero van a coincidir El otro día El Rolfi fue como un partidazo Sí, claro Lo que pasa es que Hay una realidad Y esto capaz que Sigue en esto Usted coincida conmigo El Rolfi es Y fue siempre Muy buena acompañante El Rolfi al lado Del Suba Brilló mucho Sí, sí, sí En su momento Entonces me da la sensación Como que el Rolfi No es de esos jugadores Quizás Que se pongan Un equipo al hombro Como quizás No puede ser un día Y no sé No se me viene No sé Riquelme es un mejor momento Y no estoy comparando Digo En la función del jugador El Rolfi me da la sensación Que es muy buena acompañante Por eso el Rolfi Se muestra Y hace muy buenas cosas Cuando se junta Con Pizano Cuando en su momento Se juntó con el Lolo Miranda Y con aquel partido Contra Racing Cuando el Lolo Cuando el Rolfi Se asocia con alguien Se ve otra cosa Por eso yo siempre dije Y nunca Nunca dudé De la capacidad técnica De las condiciones que tiene De la gran pegada De la precisión En los pases De eso nunca se lo critico Sí le critico el resto De las cosas No me parece perfecto Lo suyo Ahora va a convenir Otra cosa más El Rolfi De la misma generación De Riquelme De la misma generación De Carlitos Teve Y de Alessandro Sí Y han triunfado en Europa El Rolfi No Esta falta por ahí De ser El líder del equipo Le permitió Tener una fenomenal carrera Pero no destacar Como los demás Que están tocados Por la varita básica Creo que el Rolfi Es un grandísimo jugador Pero que no está Al nivel de aquello Perfecto Perfecto Bueno le mandamos Un abrazo grandote No El abrazo es nuevo Para ustedes Lo sigo siempre Yo también fui No estoy ahora Ejerciendo por la edad Yo fui técnico Fui ayudante En cambio De Vitorio Espineto ¿Dónde hizo el curso? En el curso Lo hice en el año 80-82 Con Capito Aymar Con Peckerman Con toda esa camada Salí Salí Escolta de la bandera Así que Este ¿Y Don Vitorio Cuando murió? No Don Vitorio Hace rato que murió Yo fui ayudante De Campo Verde Un defensor de Belgrano Antes de hacer el curso Antes de hacer el curso Fue ayudante técnico De Espineto Claro Porque yo Como se llama Del ratón de horario Yo Claro Dirigí defensores Desde el 75 Hasta el 83 En divisiones inferiores ¿Con quién? Con Leonardo Y con Con Leonardo Y con Pandolfi Y con De La Sabia Con todo técnico Que le hubiera ¿Cómo se llamaba El otro muchacho Que trabajaba con Leonardo Y era una dupla? A ver Bueno Ya me voy a acordar No me acuerdo ahora Pero Con Carlitos Cabañaro Trabajé Este Carlitos Cabañaro Ya debe estar grande También No Ya hace Que se yo Años que no lo veo Bueno Pero igualmente No No para decirle esto Sino simplemente Para Para que tenga Un poco de conocimiento En el fútbol Y bueno Aprecio lo que dicen ustedes Y Y desde ya No los molesto más Ah no molesta Dime cuando quiera Le mandamos un abrazo grandote Otro para ustedes Chao buenas noches Chao buenas noches Vamos a escuchar más 804-999-1070 Soy Jorge de Villa de Lina Tengo 70 años Y este es un mensaje especial Para González Realmente No estoy de acuerdo en nada Con lo que usted dice Le molesta que Independiente no juega Como usted quiere En este momento Yo lo veo bien al equipo Por supuesto Tiene limitaciones Pero dejemos de tirar Pálida Por favor Estamos a dos o tres semanas A veinte días De quedar En zona de ascenso Cuando se produzca el receso Independiente va a estar En la zona de ascenso Mucho antes De lo que había Proosticado de Felipe Realmente Y bueno Habrá que encarar El fin de campeonato Con dos incorporaciones Y ascender Ese es el objetivo De Independiente Que todos tiren Para el mismo lado Y que Cantero Hacienda Independiente Y después Hagan lo que quieran hacer Hagan elecciones Pero Estamos muy cerca Dos o tres semanas Nada más De irnos de vacaciones Con Independiente En zona de ascenso Un gran abrazo Eduardo González Hugo Begrano Gracias a los oyentes Tenemos otro oyente Al 4 1 2 1 8 9 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 Te habla Eduardo De San Fernando Tigre De la Peña Roja Gracias Eduardo ¿Cómo te va? Un gustazo He hablado en alguna oportunidad Con ustedes Soy amigo de Eduardo Si está escuchando Le mando un abrazo también En cualquier momento Lo estamos tratando De sacar de nuevo Así que por ahí Hasta lo cruzaste Buenísimo Y si no Lo voy a llamar Después a la casa Y bueno Es saludable No sabía Tuve también Un problemita de ciático Es terrible Pero bueno ¿Qué edad tenés vos? Y yo tengo Ya pisando los 60 Eso te quería decir Jorgito Ya ahora estamos En noviembre Mi viejo Me lleva por primera vez A la cancha En el año 63 El 9-1 De San Lorenzo ¿Ese año nací yo? Bueno Mirá vos Yo nací en el 54 Estaba Como se decía A hombros de mi viejo En ese En ese partido Y a partir de ahí Salvo Brasil Seguía el rojo En la copa Por Uruguay Y por Por todo el país Brasil no lo conozco Entonces Imagina cómo estoy En este momento No veo la hora De salir de esta pesadilla Pero Divirtiéndome Porque veo Qué aburrido El fútbol de primera ¿Vos querías hablar Con González? Quería decir Sí, cómo no Cómo no Pero lo mismo Es un gustazo Hablar con vos también Preséntalo Hola Eduardo Te habla Tu colega Acá de San Fernando El tocayo Eduardo Ah, qué haces Eduardo Cómo te va Cómo te va Bien, siempre un gusto Hablar con vos Te agradezco mucho Son muy amables conmigo Bueno, bueno ¿Cómo anda la gente De San Fernando Y bien Estamos un poco Perdidos ¿No? O sea El otro día Cuando Montenegro Hace el gol Que la cámara Lo enfoca Si estará escuchando Arturo gritando el gol Y salió por la televisión Justo cuando clava ahí La cámara Que lo enfoca El gordo Ahí en la platea Gritando el gol De Montenegro El de tiro libre Y bueno Ahí está Como le decía Jorgito No viendo la hora De salir De esta pesadilla ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Mejoró? El equipo mejoró O sea Estoy gritando los goles Como No te imaginas Me explota el corazón Pero Siempre con susto ¿No? Porque Cuesta hacer el gol Los caballeros de la angustia Te lo dije la semana pasada Ah no Pero no se puede estar así ¿Viste? No, no, no O sea Ferro no hizo nada Ningún equipo Le hace cosquillas El otro día en San Juan Lo mismo Pero ves que Que por ahí pifiamos una Y la vas a buscar adentro No, el problema es que Independiente no remata Los partidos No remata los partidos Porque no tiene poder De fuego adelante Claro, claro Entonces cuando vos Que decís Si acá entra el segundo Se terminó el partido Ese segundo No llega nunca No, 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 no Veo lo O sea Cómo va dibujando el partido Pero todo a un ritmo Cancino No aprieta el acelerador O sea Como el gol que le hizo Arsenal Ahora a Boca El tercero O sea Cambiar ese ritmo Para dejar parado A los contrarios Va todo estudiado Y con temor Vamos a andar bien Vamos a andar bien Se lo vengo diciendo Antes de que empiece el campeonato Va a desfilar Independiente Si, si, si Te digo sinceramente Acuérdense Que nos decía esto Antes de empezar el campeonato A todos les digo Eduardo te mando un abrazo Bueno Gracias por atenderme Igualmente a ustedes Y estamos Estamos a la hora En cualquier momento Un abrazo Eduardo Chao Eduardo Suelta Un saludo para Cariño a tu señor Chao Chao Gracias Chao ¿Qué hace acá de nuevo a ustedes? O sea es que Me quedaron dos cosas En el tintero No dejan de ser Una mejor que la otra Ah Son buenas Me alegro Si, si Primero Quiero hacer partícipe Con ustedes Porque en la semana Vamos a tener que Habitar los medios A ver quién puede ir Si yo no creo Que llegue Con tiempo para ello He recibido Una invitación De la gente De Hurling Que ya hemos estado Creo con Gastón Ahí si no me equivoco No O con Gastón O con Rusal Habíamos ido Rusal más vale Que empiece a adelgazar Porque va camino A ser como nosotros Viste como está Como rinde Era el Pierrito de televisión Empezó a comer Ese pibe Bueno No De eso No sé Que estaba bien Alimentado El círculo rojo De Hurling Nos invita Para la reunión Que se va a llevar A cabo El sábado 23 O sea Este sábado No El otro A las 21 horas En el club Defensores No Si Es el sábado Que viene El 23 Eduardo Como esto Dios mío Este sábado No Pero me veré Hoy es el 17 Hoy es el 17 Eduardo Si Si Perdón Perdón Este Sábado 23 A las 21 horas En el club Defensores Cuya dirección De For Díaz De For Díaz 1846 De For Díaz De For Díaz De For Díaz De For Díaz No tienen que ver Sino que están muy preocupados Por el andar de independiente Yo quiero agradecerle Al ministro de salud De la provincia de Buenos Aires El doctor Alejandro Cuellia Al señor Juan Carlos Lajurain A Claudio Espósito Y Anola Inaquis Me invitaron a participar Por lo menos a escuchar Más que nada Una reunión que tiene que ver Con el acontecer de independiente Gente que está muy preocupada Por la autoridad independiente Y algo muy notable Realmente me fui muy Me tuvieron que llevar a la reunión Pero fui porque Creía que era menester Hacer un sacrificio e ir Este Me llevó mi señora en el auto Me ayudaron a bajar Y estuve con ellos hablando De la problemática de independiente Bueno Esta gente Que quiere enoquerar A mucha más gente Pero no en este momento Exactamente Hablaron No se habló de fútbol Para nada Jorge Se habló simplemente De la situación Económica Financiera Institucional El independiente Empezó a salir En lo futbolístico Este señor De Felipe Que ordenó El equipo Hizo Hizo que Empecemos a tener resultados Entonces Lo importante Es otra cosa Pero yo rescate Algo muy importante En esta reunión Que no fue corta Por supuesto Que los cuatro Se entrecambiaban Palabras Digamos Lo que deseaban hacer Lo que querían hacer Los planes Y todos Absolutamente todos Hablaron de que No quieren mezclar La política Con el club De que Cuando hablan De la política En el club El mensaje El mensaje Es mucho más amplio Jorge Y yo le pido Por favor A la gente Que preste atención A esto No hablan solamente De la política Del país Sino De la política Independiente Que se dejen De lado Todas las apetencias Políticas Y personales Y juntar Aquellos Que realmente Quieran Independiente Para Servir A independiente Y no Servirse De independiente Que es un viejo Dicho Mío Me pareció Muy seria Tanto la palabra De Norinaki Como Espósito O Juan Carlos Lacuray Y el doctor Coria Así que Yo creo que Van a seguir Veliéndose Yo pedí Desagradecir La invitación Pero creo que No corresponde Que yo participe De estas reuniones Porque uno Tiene otro papel En esto Pero quiero Hacerles llegar A todos La tranquilidad De que hay gente Trabajando Para el futuro De independiente Jorge Eduardo Tengo una persona Enganchada Dale En el 41218924 Buenas noches ¿Quién está? Hola Si Ah perdón Buenas noches Bueno Un saludo para Eduardo Que se recupere pronto ¿Quién sos? Claudia Ah me pareció Claudia Claudia De Parque Avellaneda Mira Respecto a Montenegro Claudia ¿Anda el trencito En el Parque Avellaneda O está sin funcionar? No Hace mil años Que no anda más El trencito Porque lo habían arreglado Hace uno No 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 anda más Ahora tenemos Tipo Saladita Viste Ah Está bárbaro El parque Lástima no Porque es uno De los paseos Más lindos Uno de los parques Más lindos Así es El trencito Es uno de los recuerdos De mi infancia Más fuertes Sí, sí Aparte muchos jugadores Salían de ahí del parque En el barrio Y están las canchas Y están las canchas Y están las canchas detrás Allá sobre la carra Que es grande El nano Arián Que vivía ahí en la cuadra Navarro Montoya cerca Bueno Al margen Mirá Con el tema de Montenegro La calidad La calidad Y la inteligencia Que tiene el Rolfi Si estuviera en Boca Sería un fenómeno Porque No nos olvidemos Que Riquelme El partido pasado Los dos goles que hizo Fueron por él Vos recordás que estuvo en River Y no No le fue demasiado bien No 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 lo quisieron Viste No No lo quisieron al Rolfi Nunca fue un tipo de meter Pero la inteligencia Yo que voy a la cancha La inteligencia que tiene el Rolfi La ubicación Falta alguien que lo acompañe Como más metido con él Ahí coincido con vos Creo que Lo que más tiene es inteligencia Claro Un jugador que siempre sabe A ver Siempre sabe decidir El partido Y aparte siempre sabe decidir Jorge Él sabe cuando hay que pegarle al arco O cuando hay que dar el pase Cuando es en profundo Cuando es al pie Cuando es cortito Eso no lo dudo Y no lo critico nunca yo eso Esa es la realidad Eduardo Saludad a Claudia Perdona ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eduardo ¿Recuperándote? No Recuperándome no Todavía con estudios Saber cómo viene el futuro Tomate algún tecito De Pasiflora De Valeriana Que te va a relajar De Kirquincho Tienes que tomar No Esa es para las mujeres El Kirquincho Me tome Juanjín No Quería decirle De acuerdo a lo que habla Gastón Y consideren ustedes Es inteligente Sabe leer el partido Que es lo que yo quiero decir Sabe leer un partido Tiene precisión Tiene dirá ¿Qué le queremos pedir al John Fli? ¿Que se tire a los pies Y haga los abones? No O 10 años menos tampoco El día que se tire a los pies Voy a ser el primero en criticarlo No, no, no Entonces la le pidamos para nada La pidamos ley que juegue lo que sabe Y sepamos de De alguna manera Que el hombre tiene 34 años ¿No es cierto? ¿O me equivoco? Y no sé si ya no cumplió los 35 Que no se habría que mirar Por ahí viene Y otro temita Escuché el otro día Una nota que le hicieron a Moyano A Moyano no Uno que está con Moyano Él dice que tiene Que puede conseguir 150 millones ¿Por qué no? Ah, no Eso lo hizo Me perdonan todos Son las 23 En todo el territorio De la República Argentina ¿Y qué estamos escuchando? Ale Mi oposición Mi oficialismo Periodismo Mundo AM1070 Una radio de periodistas 150 millones Dijo que podía poner Moyano No, no, no Que podía conseguir No, pero eso no fue Moyano Esa nota fue Damiani En Campana del Infierno El programa de Borsa Él dijo que claro Eso sí Esa cifra ¿Y quién es Damiani? Damiani Es un empresario Pero no A ver No sé si Después capaz que lo sacamos También Había 4 de Independiente Que llevaba a Damiani Y jugaba en el equipo De Galio del 2002 ¿Sabés quién lo trajo? Raúl Damiani ¿Quién lo trajo? ¿Sabés quién lo trajo? ¿Sabés quién lo trajo a Damiani? ¿Quién lo trajo? ¿Soy culpable o no? Yo lo traje Le comí la cabeza Para que trajera a Damiani No fue gran cosa Pero Mejor que pichón uno Mejor que pichón uno Suplente de Sarrizuera Era ¿Está jugando? Está jugando No sé si está lleno de Córdoba O por el Instituto Pero está jugando, ¿eh? Y bueno Instituto Bueno, atendamos a Claudia Bueno, eso quería decir Viste que si puede conseguir Quien ponga esa plata Estaría buena que la ponga ahora Porque se anotaría unos puntos Para si él pretende ser presidente ¿Vos le darías 150 mil 150 palos a Cantero Para que te lo maneje? Pero ¿sabés qué pasa? Lo puede Puede dar una conferencia de prensa Explicar en qué situación Pone esa plata Entonces se anotaría Un punto Para si quiere ser presidente independiente Porque todos hablan Hablan, hablan Y así estamos Entre nosotros Yo les digo a todos Yo no creo que bajo ningún punto de vista Que Hugo Moyano Sea presidente Ni candidato de independiente Esta es la sensación Que yo tengo Me parece Que sería un error político De Moyano El presentarse Para presidir independiente Alguna vez Alguna vez lo he hablado con él Y se lo he dicho directamente Creo que no es la mejor opción Y creo que no conoce el club Como debiera Más allá de que Es bienvenida Toda ayuda que pudiera No, no El club lo conoce bien Jorge No, el club lo conoce bien Igual me he sido con vos ¿Qué es lo que conoce Eduardo ¿Qué es lo que conoce Eduardo del club? Puedo pensar distinto De la relación que yo lo conozco De otros ámbitos Como ya no Y el que lo conoce bien Es Pablo del club Esto como una cosa te digo Te digo la otra también Que lo conozca Sí, sabe dónde están las cosas Pero no sabe No tiene la asiduidad Es como que yo soy yo Eduardo Yo no voy asiduamente a Wilde Ni a Ni a Ni a Villa Domínico Ni a todas las instalaciones Sí, somos socios de cancha ¿No? Y otro tema muchachos Que ya no les quiero robar tiempo ¿Tienen idea si vamos a jugar algún sábado O algún domingo? No, para hacerme calentar a mí No quiere jugar ningún partido El próximo sábado jugamos con defensa Porque la verdad es una vergüenza Le ponen cada partido pedorro Todos los domingos, los sábados de la B Perdón, no el vocabulario Pero Quedate tranquila Claudia Todos trabajamos Todos los partidos de visitantes Se juegan los sábados Los que pagamos el abono Tenemos que ir el lunes Yo no sé si mañana voy a poder ir La verdad No tengo ganas ¿Sabes? Te imaginas Yo voy con corbata a trabajar No puedo ir con corbata Sí, sí Vamos todos con la ropa Que salimos del trabajo Qué joda La verdad Pagás un montón de plata Para que te hagan esto ¿Qué va a hacer? Un beso grande Claudia Bueno, mandale un beso a Luisito Que los escucha siempre Usted los adora a ustedes Un beso grande Luisito De acá De Gastón De Manuel De Alfredo Y de Eduardo González Bueno, muchas gracias Saludos González, estás ahí Ah, estás Estás Los dejo, Jorge Presenta el tango Ah, bueno Ah, quiero escuchar el tango entonces Don Alfredo, ¿qué hay hoy? Hay que fijarse bien Los dos refuerzos Que no sean para medio campeonato Que sirvan para después No, no hay ninguna duda De lo que se traiga Tienen que ser Para engrosar el plantel Que va a jugar el campeonato De primera división Por eso mismo No traigamos Dos cuatro de copa Que sirvan para ahora Hay que traer dos buenos jugadores Y que no superen los 29 años Que ya los tengas como refuerzo Para el equipo que viene Y que no superen los 29 años Y que no superen los 29 años Por supuesto Que tengan posibilidad por ahí De conseguir una nueva venta O jugarte tres o cuatro campeonatos A buen nivel Y yo pienso que se necesita Más que nada Un volante por izquierda ¿Quién te gustaría? Y en este momento No te puedo decir por qué A mí me gusta Castro Levo de Cruz El Levo de Cruz es buen jugador El Levo de Cruz es buen jugador Y un delantero Si se puede Habla de Forlán Eh, pero tiene 35 Por la ¿Y cuánto tiene? Forlán dijo que ya Que no iba a venir Dijo el padre Que no están los planes Todo ¿Dijo que no? Sí ¿Y estando El Kun por medio? No No, el Kun no va a poner plata Con un jugador El padre hace tres semanas Le preguntaron Y salió diciendo Que no están los planes Volver a la Argentina De Forlán ¿No están los planes? Y claro, si quieres jugar por dólares En la Argentina No cobrás en dólares Ah, pues y bueno ¿Y no te gustaría Arbiti Como volante por izquierda? Es, podría ser ¿Eh? Podría ser, pero Que tiene llegada Yo te voy a hacer honesto Para entender Independiente necesita Un Un centro delantero Con urgencia Eh Si es posible Uno que entre y salga No No que se estacione En el área No, que viva Que viva De espada al arco Tampoco, ¿no? No, por supuesto Por eso te digo Que entre y que salga Que sea un jugador De más Que esté mezcle La definición Con la creación Claro, claro Que tenga Que tenga Retroceso Pero que vaya para adelante Vertical Un delantero vertical Y por ahí Y por ahí Un número 10 Sería interesante También Te insisto A mí me gusta Mucho Castro Y sí Es un buen jugador Pero Alguien me decía Que hay un jugador Que está lesionado Pero lamentablemente Tenemos una contra Jorge Que cuando un jugador Cuando de repente Pide un jugador Te piden cualquier plata No, ya saben Que el cantero No tiene un peso Olvidate No, no Ah El que habló Con Borsa Por los 150 millones Fue Siciliano No, fue Damiani No, no Fue Siciliano No, a mí me dijeron Que Siciliano Yo esta semana No tuve oportunidad De escucharlo a Borsa Si llamas a Borsa Preguntale Que fue Siciliano Llámalo a Borsa A ver qué dice Fue Siciliano Y dijo que No, Siciliano no dijo nada Yo me lo encontré A Borsa en la cancha Y me Creo que habló el martes Siciliano Y me dijo Que llamaba a la gente Para A las puteadas Porque Y si otra vez No dijo nada Siciliano Dijo que Moyano No iba como presidente No, pero Siciliano Es del oficialismo Mi amigo Siciliano es Está ahora Está con cantero Claro, es parte De la comisión directiva Se está confundiendo usted Aparte trabajo En el programa de Borsa Bueno Pero Dijo que Moyano No iba como presidente En la reunión Que tuvieron Ellos ponían la plata Pero no iba como presidente Si no iba como segundo O tercero Pero se está confundiendo usted Ese es Damiani Siciliano Es el presidente Bueno Chico, perdónenme los dos La verdad que es lo menos importante La nota se hizo La nota Ambas la hizo Borsa No, no Jorge No es importante ¿Cómo no va a ser importante? Para Que no quede claro Que quede claro Que Daniel Siciliano No es presidente Presidente de Peñas Pues si no va a decir Pero tampoco va a volar Dos horas A discutir si es Damiani O si Siciliano Gastón Un abrazo Querido amigo Bueno Saludos para la mesa Y que se recupere pronto Gonzalito Chau 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 Dame dos Dale Buenas noches Espero que esta espantosa dirigencia Se avive y el partido contra defensa y justicia Que no fue ni el chico Baez ni Buse Esperemos que Cantero se despierte Saludos y como siempre muy bueno el programa Buenas noches Habla Diego Vicente López Si la verdad para Para comentarle que Hoy en día lo más importante Ante la paridad de los equipos Es un gran entrenador Y gracias a Dios tenemos a De Felipe No como decía usted Que se vaya a Brindisi Dirija a quien dirija Cuando hay jugadores híbridos no lo saca nadie Independiente tiene un plantel híbrido Pero tiene un técnico que es un fenómeno Y le saca jugo a las piedras Y lo otro que la verdad Me es muy lastimoso Así como ya se sabía el año pasado Que Independiente iba a descender Y que nos soltaron la mano Me da mucha bronca saber Porque se sabe desde hace 6 meses Que San Lorenzo va a ser el campeón Yo la verdad que no vengo más Venga lo va a hacer usted No dice todos los resultados antes de empezar No pero aparte Diego llama generalmente Que raro no lo dijo hace 6 meses No sé A ver yo no digo que el fútbol sea limpio Pero también nosotros nos íbamos a salvar En su momento Y lo iban a mandar a Argentino Junior Porque el presidente Por favor Por favor Todavía estoy esperando que salga alguno De los tarados Que dijeron en su momento Que Independiente lo salvaban Y que se iba al descenso Argentino Junior A ver Jorge dejame que Acá me pone El amigo Leandro Volterri Los chicos de De Paladar Rojo Walter Nanaro Que dice el viernes 22 ¿Qué hacen todos esos muchachos? Los esperamos en la inauguración De la peña de Tuysangó Ahora voy a leer algún par de datos más Nanaro tiene que pagar La comida que perdió Ese es Cristian Sí, claro Sí, sí A Walter también lo conozco Pero A ver Peña de Tuysangó Luis Alberto Islas Inauguración el 22 de noviembre En el club Para los que quieran ir Club Argentino de Ituzangó Arriola 1635 A las 21 horas Cualquier información Pueden mandar un mail A paladarrojo Arroba gmail.com Los muchachos mañana están a las 14 En la Radio Belgrano No, a Radio Argentina AM 570 Es la misma Ya que la misma está al lado El estudio de una está al lado de la otra Ahora sí, claro 6.50 la otra Así que bueno También a escuchar Lo que hace muy buen programa Los chicos en Paladar Rojo Tenemos alguien en el 4-1-2-1-8-9-2-4 Buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Quién sos? Bueno, me llamo Eduardo Soy Martínez Hinchas fanáticos independientes Y bueno Quería hablar referente al equipo Que lo veo Que ha avanzado bastante Que ha mejorado bastante Y referente a Montenegro Decirle, no sé A uno de los muchachos Que estaba ahí Que no recuerdo bien el nombre Que siempre que dice Que no la pide Que no se muestra Que no va para adelante No sé si el viernes Lo vio antes de salir Que Felipe iba a hacer el cambio Que Montenegro dijo Pará, pará Que Pateo quedó libre La pidió Pateo quedó libre Y hizo el gol Sí El viernes tuvo un buen partido Lo dije hace un rato El miércoles El miércoles Bueno, eso es seguro Sí, fenómeno Por eso Es bueno Que todos tengamos Digamos Distintos pensamientos Que si no Seríamos todos los autómatas Pero lo bueno Es que Montenegro No puede pretender Que después de los 21 partidos De la misma forma Va a jugar 15 partidos bien 5 partidos mal 10 partidos más o menos O sea, a ver No tiene compañía Montenegro No tiene compañía No tiene un insubo No tiene un, qué sé yo Alguien que le pueda hacer la segunda Yo no estoy de acuerdo Con eso con vos ¿Cómo? No estoy de acuerdo en eso con vos Ah, que no tiene compañía No voy a comparar a Pizano con Insuba Porque no Las comparaciones aparte a veces no tienen sentido Bueno, pero Me parece que Pizano es un muy buen acompañante Yo tengo una pregunta para hacer a los oyentes Ya que tal te la hago a vos que estás al aire Sí, sí, sí El físico de Pizano ¿Da para primera división? ¿Aguanta Pizano en primera? ¿Aguanta los 90 minutos? ¿Aguanta como titular? ¿O es un jugador que puede estar Para los últimos 20 minutos del segundo tiempo Cuando Independiente va ganando Para matarte de contragolpe? Y Pizano que Ojalá que podés aguantar los 90 minutos Para mí no No está Está para ponerlo 45 minutos 15 minutos de segundo tiempo Así que vos lo mantenés en el plantel Para jugar, como te digo Rapidito de salida Pero, claro Pero, ¿para qué pasa? Para esta categoría Pizano es como el Patito Rodríguez No, acá le sobra Acá le sobra No, pero por eso digo El Patito Rodríguez Todo el mundo decía Que fue frágil Que se caía Que no encaraba Al final El Patito Rodríguez se fue Están estudiantes Se está rompiendo Ojalá que me encontré Con un abogado amigo Que se llama Francisco Hernández Hicha de estudiantes Y me decía Que no entendía Cómo lo habíamos dejado ir Y que anda muy bien En estudiantes Y bueno Eso porque la gente La gente Igual que los dirigentes Como regalamos tantos jugadores Regalamos Este Patito Rodríguez Regalamos otros jugadores Bueno Para no me vienen Digamos a la memoria A cuánto dejamos salir Pero si en estos momentos El Patito Rodríguez Está ahí No lo voy a comparar con Bocini Pero sería un arma fundamental Hay que decir una realidad Porque las cosas Hay que decirlas todas Y como son El Patito Rodríguez Presionó muchísimo para irse Muchísimo Y porque no había No, no, no No es por eso Porque quería irse afuera Porque ya hacía muchos años Estaba independiente Y quería irse afuera Hacer la diferencia Y la realidad Vamos a ser realistas Yo en una empresa Si tengo a alguien Que se quiere ir Me va a trabajar de mala gana Le digo Tomá Servite Y andate Fenómeno Está bien Pero vos sabías Por qué realmente Se quería irse Porque no lo bancaban Y en Patito Rodríguez Había que bancarlo Yo te voy a comentar Una cosita Que tanto Viste habla El Gordo González Que lo aprecio un montón Lo voy a escuchar No hace más de 10 años La verdad es que hay cosas Que te Dale cortito Dale cortito Que tengo más gente esperando Bueno Refrente a Marangoni Que quería decir Que no Que no venía Que salía a Boca Estaba aquello Marangoni Estuvo hace poco En un programa de televisión No sé si puedo decir El nombre del programa Y pura química estuvo Estuvo con Marangoni Yo lo vi Y dijo Que Marangoni Cuando estaba El Independiente Se lo quería llevar arriba Estaba Pedro Dizzo Agarró Pedro Dizzo Le levantó el teléfono Habló con el presidente Arriba Y dijo Marangoni El Independiente No se va Cuando se fue Pedro Dizzo Después tuvo Botaro Agarró Y se lo quería llevar a Boca Botaro no hizo Absolutamente nada Para que Marangoni Se quede O sea Hay cosas Que bueno Hay que contarles Y se quiere decirle Realmente como son Y a mi Marangoni No le molesta Se ha llegado a Boca Vio todo lo que Pudo haber A nadie le molesta Lo que le molesta A todo el mundo Que se colgó del alambre Para reflejar la copa Y bueno Hay también También Montenegro Cuando se fue arriba En la primera etapa Y le gritó La bola de hinchada Vino Si no Pero una cosa De ganar una copa En Avellaneda Acordate del partido No se quedate Mira como me acordó El gol Que rojo Artime El último penal Encima Te mando un abrazo Te lo voy a hacer Chao 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 Dale Gastón Dejame leer alguno Del Facebook Dice Raúl Eduardo Perdibón Un abrazo Y mucha suerte a González Lo escucho hace años Y no estoy siempre de acuerdo Pero es un amigo radial Y lógico No se puede estar siempre de acuerdo Daniel Bozo dice Cuenten que pasó con Bebote El miércoles En la esquina del estadio Yo Mira El miércoles salíamos de la cancha Y cuando yo me quedo hasta el final Porque voy con la nena Entonces me quedo Tranquilo Y cuando miro para el Azur Había problemas Salgo Me voy hacia la tribuna Debajo de Hay un templación Que están todos los muchachos Y le digo Che ¿Qué pasó en el Azur? Tenía la información Que Bebote se había peleado No Pero no fue eso Pará Gastón Justamente Para lo vas a explicar Bueno 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 No seas apurado No sabíamos que había pasado el Azur Y me habían dicho Parece que Bebote se peleó Antes del partido ¿Qué pasó en realidad? A ver Dos cosas totalmente distintas Una fue Que tengo la información De que Bebote se peleó Que no ingresó al estadio Esta es la información que manejo yo Que no ingresó al estadio Que en lo que es La calle Nueva Que no recuerdo Ahora el nombre Que es En la que termina ingresando La gente al Azur Bueno La calle que bordea El ferrocarril Y que terminaron Digo Después de ahí Terminaron Con incidentes En el tenis Lo del Azur Fue un problemita Entre dos Dos grupos Que ponen banderas Como que vos Tengas una bandera Y yo tengo otra Bueno Algunas discusiones Es más Habían detenido A una persona Estuve hablando con el oficial Después Se fijaron por las cámaras Porque supuestamente Lo acusaban de que tenía Un arma blanca Se fijaron en las cámaras El muchacho no tenía nada Absolutamente nada que ver Lo terminaron dejando libre Así que eso fue Digamos Dos cosas distintas Lo de Bebote Bueno Es esto que me cuentan Que fue ese incidente Que hubo antes del partido Bueno Después se comentaba Que había cobrado Pero mal Después del partido Sí Sí Me dicen que sí Que le dieron de lo lindo Pero es una información Sin confirmar En la Azur No pasó nada mayor Yo estaba ahí Y en ningún momento Me quedé también No, no Pero se armó Después que yo estaba ahí Y estaba ahí en el medio Y Que habrá sido antes Esto yo te digo Cuando yo quedaba Bastante No sé Manolito Lo estaba mirando Yo estoy al lado Veo todo a la Azur No un pedacito Porque estoy parado ahí La policía fue corriendo Hacia la Azur Lo vieron los relatores Desde el frente también Te fuiste antes seguramente Estoy diciendo Fue casi al final Y la gente entraba Y salía Por los accesos Yo no lo vi eso Porque yo Estabas abajo Terminó ni bien Terminó el partido Yo me doy rápido Para sacar a la gente en vivo Jordán, Arguello Los muchachos que están Sobre el otro lado Que transmiten el partido Di Perna Sí, sí Por eso Averigüe eso Yo estaba en transmisión Así que fui averiguando Esa información Yo te iba a mandar un texto Pero digo No, está Martín enfrente Lo ves Claro, Martín me decía Justamente eso Dice Averigua qué es lo que pasó ahí Regularia dice Por favor que Moyano Ni pase por la comisión directiva Le va a hacer peor al club Al rojo le hace falta Gente honesta No corruptos Dice después González Reponente pronto Te necesitamos en el programa Aunque a veces no coincido con vos La mejor de la suerte para vos Y un abrazo afectuoso Ahora vamos a leer algunos De Twitter también, Jorge Yo les recuerdo Que a los que quieran llamar A este programa Pueden hacerlo al 49 Perdón Al 4-1-2-1 8-9-2-4 4-1-2-1 8-9-2-4 Entre tanto Vamos a escuchar Dos oyentes Hola, Wilton Bueno, contento con el triunfo Sobre todo el juego Del segundo tiempo del equipo Pero tengamos en cuenta Que es este ferro Y Carlos de Belgrano Para el programa Inventer de América Le deseo González Le deseo lo mejor Pronta recuperación Hoy no hablemos de fútbol Eh, contento Porque el equipo ganó Pero nada más Este, no Quiero que se recupere pronto González Que vuelva a la radio Que vuelva usted A manejar el programa Jorge lo está haciendo bien Pero es este Un irrita salvaje Este, vuelva pronto Lo esperamos Y bueno Pronta recuperación Viejo Vámoslo rojo Buenas noches Hola Alberto de Floresta Bueno Un saludo para todos Los componentes del programa Y especialmente para vos Eduardo Que te mejores pronto Realmente Por lo que comentás No es moco de pavo Lo que tenés Pero bueno Vas a salir adelante Te lo deseo de todo corazón Respecto al equipo Bueno Vamos a seguir siempre sufriendo Porque el planteo es ese El que hace el técnico Realmente Por eso pasan desapercibidos Los números nueve Por eso Estamos los partidos Ganando siempre 1 a 0 Salvo el otro día Que fue por goleada Pero veo una mejoría En el equipo Bueno Les mando un abrazo A Jorge Rizzo también Gracias por todo lo que hacen Buenas noches Muchísimas gracias A los dos oyentes Especialmente Por lo deseo De prota recuperación De Eduardo González Y al primero Le digo Está bien Yo soy Rita Salvaje Guarda con la Con la hemorroide Que son Complicadas siempre Dale gastón A ver Dice Me decía Walter Carlos Los de Ferro Dice eran 11 conos El nivel de la B Es malísimo Y con dos buenos refuerzos Se puede ascender Eso sí Hablando de eso Es la primera vez Que yo veo En años Un equipo Que no tiene ninguna Jugada de gol Pero ninguna Muy 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 flojito Muy flojito Muy flojito ¿Vos Manuel? ¿Llamativo? No, no No De Ferro Una Una No, no No, salvo De algún tiro aislado Pero Jugada de gol Jugada de gol Y además Ya vinieron No viste como salieron parados Vinieron a buscar el empate Le echaron a uno Como Jujuy Como Jujuy la otra vez Pero Jujuy tuvo mejores Tuvo una oportunidad Que casi no se empate El partido Pero lo que Lo que me molesta También es que Nunca se A ver Al margen de que Son malos Y que No Nunca se aproximaron Imaginate si El partido seguía Independiente nunca Nunca lo definía Y siempre hace lo mismo En todos los partidos Bueno Es lo que le falta Independiente Le falta eso Porque después Tener todo el partido Contralado Y en una jugada aislada Un córner A los 40 minutos Del segundo tiempo Te meten un gol Ya está Perdiste un partido Que lo tenías ganado Desde el minuto Te recomiendo que veas Vos que no lo has vivido Si conseguís un video O lo que sea Argentina 1 Brasil 0 Mundial del año 90 En Italia Si Seis pelotas en el palo Pegó Brasil Seis No lo pudo definir En una sola escapada Pase de Maradona Corrida de Canilla Ganó Argentina 1 a 0 Pero los brasileros Es el día de hoy Que no pueden creer Lo que pasó Y yo tampoco A ver Jorge Omar Álvarez decía Escuché que estaba Todo apalabrado con Caneo ¿Qué saben? Abrazo a todos Ojalá Es un jugador bárbaro Yo particularmente Yo No sé nada No sé nada Pero la pregunta de millones ¿Está roto? Está jugando ahora Sí, está jugando ¿Y votan? Ese No sé No sé dónde está Me dijo Borja Que estaba vendido Pero como se rompió Se quedó en Tigre No sé No sé La verdad que no Pobre lesionado A mí lo que me está gustando No, Bota es un jugador Muy interesante Pero hay varias veces Ya nos pasó Que trajimos jugadores Que fueron muy buenos En su momento Se lesionaron Exactamente Y ponérsela de Tigre Y no ponérsela de Independiente Me parece que Bota Es un jugador muy interesante En un momento también Hace mucho Antes de que la empiece a romper Bota se mencionó Como para Independiente Y en su momento Le dijeron que no A ver Kun Fantasma dice Hoy se está comiendo Todos los cachetazos A Baby Que soy yo Por el rendimiento Del Rolfi Montenegro Madura en lo K Es verdad Kun Es verdad Pero ¿sabe qué? Yo me hago cargo Y aparte no soy panqueque No lo digo Porque algunos En algún momento Hicieron campaña Por Independiente Místico No digo que sea su caso Y hoy se dieron vuelta Perdón ¿El fantasma era canterista? Bueno Tiene derecho a equivocarse Como todo Claro Lo que me trae Es que el fantasma Apoya a los K Mira Me preocupa más eso Que a quien votó No te creo Yo por lo menos me hago cargo No te creo ¿Para qué? Para el cantero Mamita Mirá que conozco gorila Pero como el fantasma Ninguno 4-1-2-1-8-9-2-4 ¿Quién está del otro lado? Buenas noches Ah Diego Vicente López ¿Cómo estás Jorge? Hola Diego ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo estás? Todo bien ¿Qué tenés para contarme? Dale Sí Para dividirlo en dos Una la verdad que Que la única que pegó cantero Pues la verdad hizo mal en todo Desde marketing Desde explotar el merchandising del club Desde mandarnos a la B En realidad no hizo todo mal No hizo nada El marketing no hizo nada No por eso Por eso Él planteó que Digamos Iba a cambiar radicalmente El tema del marketing Del merchandising Estamos peor que antes Nos mandó a la B Abrió un montón de frentes Con la barra Que no ganó ninguno Y tenemos dos en el club Pero con lo único que la pegó Que ojalá hubiera sido antes Pero bueno No importa Por lo menos lo hizo Fue con el técnico O sea me parece que De Felipe es un tipo Serio 100% Yo soy un defensor De falción y acérrimo Y obviamente De Felipe De la gente De laburo Ojalá que esto Nos sirva de experiencia Para nunca más Tener A tipos como Menotti Que es como dice Jorge Que es como Atila O peor que Atila Porque no crece el pasto Y no crece Va peor que la soja Y te vas al descenso Preguntá a Rosario Centrá Por eso Los Menotti Los Capa Los Gallegos Porque Gallegos Es la misma escuela que Menotti Cristian Díaz Es de la escuela de Menotti Cristian Díaz Todavía tiene que aprender Tiene que hacer sus armas Ahí se equivocó Cantero Y se apresuró En una emergencia muy complicada Llegó a una persona Sin experiencia Por ahí Cristian termina Y ojalá Te lo digo de todo corazón Termina siendo un gran técnico Porque uno le decía A un muchacho del club Lo menos que puede esperar Que le vaya bien Pero Ahí tiene la culpa Cantero No es culpa de Cristian No, no Obviamente Que es el que está arriba Y después Pero yo en todo Lo bien que se desenvuelve De Felipe Que me acuerdo Cuando Independiente Empezó a ganar Tres, cuatro partidos Que uno de los referentes Históricos Porque eso también De los referentes Históricos Que como ganaron todos En décadas pasadas Dice No, hay que ganar Con la camiseta Independiente ahora Tiene que arrasar En la B Y de Felipe fue muy cauto Dijo Con la camiseta No se gana más Independiente Tiene una historia Que no la va a perder Pero hoy la historia La tenemos que escribir Nosotros Con estos 30 profesionales Y con este cuerpo técnico Y digamos Con la humildad de Felipe Que estamos saliendo Y no con la de Gallego Que a mí lo que me causó Mucho dolor Estas últimas semanas Es que Milito Que va a hacer Este partido Despedida Y tener sentado Al técnico Que nos mandó Al descenso Y encima hablar Es el único técnico Con el que salió Campeón Independiente Es correcto Está bien Pero me parece Que no es el momento Y el partido No es de Independiente No es de Milito Ya sé Pero me parece Que no es el momento Independiente todavía Está curando las heridas Estamos todavía En la segunda categoría Por los exabruptos Que hizo Gallego Que cuando asumió Pero no fue el único técnico Pero si es por eso No podés jugar El partido de Independiente Porque es el club Que dirige Cantero No, no Que sigue siendo el presidente Que te mandó al descenso Y además pasaron varios técnicos No, no, no No confundas Es una fiesta de un jugador Que encima Le va a regalar Los recaudados de Independiente También va a ir Diego Para eso Hinchar Racing Diego Milito Va a ir No, pero eso no me parece mal Porque es el hermano Y todo Pero la verdad Tener al técnico Que nos mandó a la B Ahí sentado No, no, no Tiene que ver Ojalá viniera Te Guardiola también Pero Viste como es esto No sé Que se yo A mí eso Para mí me duele muchísimo Bob Andame A ver Si con ese ánimo No vayas a la cancha Andá a disfrutarlo Fijate si viene Messi Fijate si viene Iniesta Los hinchas de Independiente Vamos a pegarle una aplaudida A Gabriel Milito Pero también es un partido En el que pueden ir Otros hinchas Que no sean de Independiente Porque es una fiesta abierta Al público Y es un himno al fútbol Yo te digo la verdad Yo soy medio vagoneta Esi no Pero tengo una gana De ir a ver Si vienen Llegan a venir Iniesta y Messi Realmente No todos los días Se puede ver eso No Si no no Yo creo que eso Va a ser algo espectacular Te van a engaranar la cancha Pensá que se juega La cancha Independiente Es más Ojalá realmente Si viene Messi Como dicen que va a venir Y demás O sea que podamos explotar algo De marketing de Independiente Te aclaro algo Porque la verdad es para explotarlo Messi va a estar acá Lo que no se sabe Si va a estar con la lesión O no No juega porque no llega Por el tema del desgarro Pero Messi va a estar acá Y seguramente Si no le toca jugar Va a ir a dar El puntapié inicial del partido Aunque solo con que dé El puntapié inicial Con que pise Va a ser Digamos La primer cancha De fútbol argentino Excepto la selección Que va a tocar Porque ni siquiera Llegó a tocar Con la camiseta de Ñull Me parece que es algo Para explotar eso Eso si lo veo bien Si bien va a haber Una empresa que lo organice Que obviamente Que va a tener que ser Una empresa Directamente distinta Algo organizado por Cantero Porque obviamente Si lo hubiera organizado Cantero Esto sale para Pero bueno No importa Y después Lo único que pido Que para el receso Porque la segunda rueda Seguramente va a ser Más difícil Que los refuerzos Los elija de Felipe Ahí más vale Yo creo que no importa Si se equivoca Que se equivoque Pero por favor De los últimos años Yo creo que Falcioni en esta parte Es el mejor técnico Que tenemos El tipo más serio Puede salir bien O salir mal Pero independiente Tiene que ir A la escuela del trabajo Que es lo que yo Siempre disentía Con Eduardo Yo coincido Con un montón De cosas con él Pero hoy Es tan parejo El fútbol Que se ganan Por accidente Los partidos Y eso De que si uno Tiene un equipo Híbrido Termina siendo Todo híbrido Y nos vamos A la B No Porque independiente No dejó de ser Digamos un buen equipo Pero lo que cambió Es la cabeza Y lo que cambió Es por de Felipe Te mando un abrazo Bueno Muchas gracias Hasta luego Chao Buenas noches Me parece que El Kun fantasma Se enojó Se ríe No sé Creo que se ríe Por lo que dijiste vos Yo no dije nada No lo de los K Estaba con Cantero Es K Ay Dios Y a él le gustan las gordictas Pero él sabe que es verdad Yo te digo Mirándolo Le gustan las gordictas Pero me lo ha conocido Me lo reconoció él Lo de que él delante era Te va a matar Basta Yo no estaba en esa época A ver Jorge A ver Jorge Cuánto Toda la gente Que lo ha votado A Cantero Y yo creo que hoy El 90% que lo votó Realmente lo ha defraudado Es una realidad Bueno El amigo fantasma Calculo que está bien ¿Se presentará Cantero a elecciones A fin de año? A fin de año que viene Yo no lo creo ¿Los místicos? Ah Eso es otra cosa ¿Quién podría hacer el recambio de Cantero? ¿En la agrupación? Evidentemente Rubén Vázquez Es imposible Pero el Haiti menos No Aquí el Haiti tiene mejor imagen Por lo menos yo creo que escucho Pero por él Por el tema de que escribió el libro Y todo eso La gente lo respeta mucho Yo no lo conozco a ninguno No para dirigir el club A ver si me entendés Pero no es mala palabra Ni cosa que se le parezca Yo he oído hablar siempre muy bien De que el Haiti Dicen que es muy buena gente Un dato importante ¿Sabes que me habló bien de que el Haiti es Dani Martínez Dani Martínez Ah El de Sí, sí El de Campanas Un dato importante Para resaltar Me parece que Yo antes de empezar a trabajar en la radio Siempre pensaba en que Independiente hace mucho tiempo O sea no hacía de su cancha un fuerte Y me parece que últimamente Lo puedo hacer Hace ocho partidos Que no Que no se pierden en Libertadores Que esto no pasaba hace tres años y medio Ocho partidos no Perdió solamente el partido con 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 Villa San Carlos Si no me acuerdo de la memoria En la cancha Independiente Hace tres años y medio No No ¿Qué más perdimos de locales? Villa San Carlos fue visitante No Perdón En Grande Adrobe Disculpenme Ah Sí Claro Nada más que En Grande Me confundo los dos equipos Perdónenme La única Los demás ocho partidos que siguieron Todos cuatro victorias y cuatro empates Sí pero Convengamos que Banfield la pasamos bastante mal No Banfield Claramente para mí se me mereció ganar el Independiente Vos no te acordás los últimos diez minutos de partido ¿No? Los goles que roban Yo no me voy a olvidar nunca Y a nosotros también El que merecimos ganar claramente fue que se termina empatando el de Aldo Civi Aldo Civi Sí Y otro que pudimos haber perdido fue con Unión de Santa Fe Sí Unión Sí, sí, sí Y sí, fue un partido bastante parejo que podíamos haberlo ganado como perdido Lo borró Unión de Creo que de lo que jugó en Avellaneda De los que jugaron en Avellaneda Unión fue el más difícil Lo borró completamente Independiente Y Banfield, insisto, en los últimos treinta metros le pegó un peludo Tuvimos una suerte Lo que atajó Diego Rodríguez El día no tiene nombre A ver, algún mensajito más Pablo Terminaste vos Sí, sí, sí Pablo Francisco Rizzo dice Un abrazo para Pablo Más allá del triunfo Lo que más contento me puso es que contra Ferro el 80% del equipo que terminó el partido es de la Piponeta del año pasado Que terminó dos años seguidos subcampeón Abrazo a todos La gente llama por teléfono y al contestador de Independiente de América al 499-1070 Hola, esta para la audición de González Escuchame González, yo mañana voy a laburar y me quedo escuchando la audición de ustedes Y veo que están escuchando, están hablando de River, de Ramón Pero qué me importa de Ramón Díaz y que se muera Escuchame una cosa Escuchame, ahora de Felipe es muy posible que gane el campeonato y clasifiquemos para la categoría, ¿no es cierto? Me van a dar una porcada en el tujo y van a tener que escuchar la ten Vamos a dar una oportunidad de Felipe Me vuelven loco, muchachos, ustedes Hola, es para el programa de González Mirá, respecto de las encuestas que hubo en algunos lugares que dan imagen negativa de Moyano No se olviden que los místicos andan por todos esos lugares, son los reyes del tuit Así que todos los místicos deben haber votado ahí y por eso esos números Aparte no me parece poco si arrancar con un casi 38% Pero estaría bueno que consulten, por ejemplo, mañana en la cancha a todos los socios que vamos Bueno, Jorge de Caballito, el programa siempre es excelente Ojalá mañana ganemos Abrazo ¿Vos dijiste que había varias imágenes de Moyano? No, 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 él está haciendo referencia porque en algunos sitios de internet, bueno Publicaron una encuesta y coincido que puede ser que sea así, ¿eh? Con él, con lo que dice que hay muchos cibernéticos dando vuelta Metiendo el dedito y votando Y lo del tema de la encuesta, sí, sería bueno Pero me parece que igual todavía es prematuro hacer una encuesta Y aparte las encuestas después las hace cada, ¿no? Cada agrupación, ¿no? Y quieren ver su propio resultado Entonces lo dije a Moyano en una conversación privada que tuvimos los dos Se lo dije de onda Me parece que se mete en un lío terrible Y que no tiene las condiciones de tiempo que son necesarias para ocuparse De Independiente y de la CGT Me parece que es mucho, ¿no? Y encima del gremio de los camioneros es como demasiado Aparte se largó la política partidaria también No sé, yo, ¿viste? Moyano es un muchacho grande también ya, más allá que es un toro, ¿no? Pero bueno, si tiene gana, bienvenido Fue mi opinión desinteresada y se lo dije a él Te repito, si vos te querés comunicar con nosotros En la línea ya lo vamos a ir cerrando Si no, 4-1-2-1-8-9-2-4 Dame dos, sale Hola, buena noche Habla Facundo de Adolfo Sorobo Me parece que acá a los socios hay que diferenciar con el tema Moyano Bueno, una cosa es ser chorro y tener capacidad Y yo estoy muy distinto a como este tipo cantero Que es muy honesto, muy buen tipo Pero no hace absolutamente nada Todo lo que hace lo hace más La verdad, si Moyano es chorro, no es chorro La verdad, no nos tiene que importar Si el tipo tiene gestión, si el tipo tiene contactos para ayudar a Independiente Bienvenido sea Hasta luego Habla Carlos de Matadero Jorge, el compañero del ratón Leonardo da Busti Y estoy preocupado más que nada porque No sé lo que va a venir después Y quién se va a cargar de traer los jugadores Porque ahora estaríamos bien, pero Para la primera, ¿qué hacemos? Un saludo para toda la mesa Al oyente que habló primero, yo quiero aclararle A mí no me consta ni que cantero sea un santo O por honestidad Ni que Moyano sea un ladrón o viceversa Es muy fácil decir que una persona es ladrona Y las pruebas, y esto les vale a todos Inclusive al propio cantero Usted jamás me va a escuchar decir que el cantero es un ladrón Porque jamás se me cruzaría por la boca Por la cabeza decir que ninguna persona si no tengo las constancias necesarias Es chorra Quería aclarar esto Magatón tenés algo más Vos, inferiores, Hugo Ahora, si vamos a estar hablando Ahora un ratito estuve en Citibel En La Plata Cubriendo, jugué con estudiantes Ahora vamos a estar Manu seguramente va a contar los resultados Pero vamos a ir a la última tanda primero Y después me cuentan todo esto Dale Y hay un oyente Espérame, vamos a ir a la última tanda en Independiente América Se estima que una de cada ocho mujeres Padecerá cáncer de mama en algún momento de su vida Cada año mueren dos mil mujeres por cáncer mamario en la provincia de Buenos Aires El 20% tiene menos de 35 años La mamografía hay que hacérsela una vez al año a partir de los 35 Si tiene familiares directos que lo hayan padecido La primera vez a los 35 años si no tiene antecedentes familiares de cáncer mamario Después de los 40 una vez por año Es un mensaje del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires Ahora Telequino con Requino Sortea y premia dos veces los 15 aciertos Y te llena de regalos Telequino con Requino 45 minutos ropa informal para hombres y niños 356 Ciro Automotores, Concesionario, Peullo, más de 70 años de claridad y transparencia Belgrano, Encabildo, 1411 En Vicente López, Libertador, 1875 En Colegiales, Álvarez Tomás, 1.266 En Acasos, Enacos, Santa Fe, 1101 Alfajor, Alfajor, Bañado en Chocolate con Alma de Dulce de Leche Ya está en tu kiosco Pedilo, es muy rico Espacio Publicitario La noche de Radio El Mundo Cuando cae los 30, la noche de Bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Fin de espacio publicitario Seguinos en Twitter, arroba Mundo AM1070 Independiente de América, con Eduardo González En Radio El Mundo Pasión por la información Y los oyentes se siguen comunicando al 41218924 Buenas noches, ¿quién está del otro lado? Hola, Jorge Walter de la ciudad de Zarate Hola, A de Zarate me está llamando, Walter, buenas noches ¿Cómo estás? Sí, yo creo que Eduardo, bueno, está pasando un buen momento de salud Y las peñas tendríamos que hacerle un gran homenaje ahí por febrero, marzo, el año que viene Se lo merece Eduardo Es muy buena idea Es muy buena idea, cuenten con todo lo que podamos ayudarlos desde aquí Sí, nosotros, yo voy al palco oficial, ahí a dos o tres filas donde estás vos Y hay muchas peñas, está Claudio Sí, Claudio está abajo mío Bueno, Claudio está abajo y yo estoy de la escalera a la izquierda Más para, casi arriba de la manga Ajá, está más abajo entonces No, no Ah, más arriba de la izquierda, perfecto Claro, más arriba de la izquierda Sí, yo estoy en fila 17 Bueno, ¿qué me quieres decir? Muchos partidos no me pareció que Si bien el único técnico que nos puede salvar y el mejor de la adicional Que era un equipo de Felipe Porque yo muchos partidos lo vi mal parado Y eso se debe de que no tenemos jugadores que hagan la banda Lo vi muy cerrado a Bancuello y a Zapata Cubriendo la posición del 5 Ahora que está Marcelo Vidal Le dio otra dinámica al medio Y bueno, ahí ya nos sacamos un problema Porque Razotti y Alderetti se les tiene que ir El crucero del norte le ganó 6 a 0 a Boca Unido de... Sí, ayer Yo no sabía de este resultado Ningún resultado, sé, te digo Sinceramente lo único que me lo sé Yo soy de cualquiera y nosotros, esta división está muy accesible Lo que pasa es que el problema siempre fue independiente para Independiente Seguro, seguro Más que nosotros que lo vemos ahí, más o menos charlamos todos lo mismo Pero te digo, Vidal me parece que le cambió la cara al medio campo a Independiente Sí, nosotros todos los que años, tres años estamos ahí Que hablamos de la Piponete Sabemos que jugadores había Y también que no está Adrián Fernández Bueno, Gastón Gastón, vos sos otro que promovés a Adrián Fernández A mí se me llama la atención Yo lo que lo vi mucho menos que ustedes Que no estén en el banco Y yo todavía ni siquiera lo nombro El amigo de Felipe entre los posibles números nueve Bueno, espero que lo tengan en cuenta Porque Penco y Menéndez también se... Cuando termine esta rueda se tiene que ir Y... Y espero una recuperación de Monserrat Porque para mí es un muy buen chico Pero todavía lo puso en el banco Monserrat finalmente no entró Creo que fue con Jujuy Y después esta última vez no estuvo Sí, Ben tiene que jugar de 8 Porque las veces lo probó de 4 O lo probó en otra posición Como Miranda, ahora está poniendo por izquierda Él hace el sacrificio Pero sabemos que no es el puesto de él Y el que no me gusta detener en el banco es Benítez Que Ramón se le ha llevado como souvenir Del paso del independiente A mí me pasa lo mismo A mí no me termina de convencer Benítez Pero para nada Ni siquiera para la reserva puede jugar me parece Pero bueno Te mando un abrazo A ver si puede entrar alguno más Nos vemos en la cancha mañana Si quiere llamar uno más va a entrar 4-1-2-1-8-9-2-4 4-1-2-1-8-9-2-4 El último Y me voy Dame dos, salí Matadero Jorge El compañero del ratón Leonardo Era Busti Y estoy preocupado más que nada Porque no sé lo que va a venir después Y quién se va a cargar de traer los jugadores Porque ahora estaríamos bien Pero para la primera ¿Qué hacemos? Un saludo para toda la mesa El programa está muy bueno Un saludo para todos en la mesa Para Rillo, para González Que se mejore Y bueno Tranquilo que los cuestos partidos que quedan Lo vamos a ganar En el 20 va a terminar con 40 puntos Va a terminar bien el año Y vamos a cenar Y primeros Le tengo mucha fe de Felipe Lo hizo prevenciar y avanzar mucho el equipo Le falta Sé que le falta Pero bueno El torneo de la mesa sí Hay que ganar como fuera Si no se puede entrar a los toquecitos Con zapatos a fuego del área Dame las inferiores Y vos comentame el partido De lo que viste ayer Gastón, dale Vas a ver los resultados, Manu Bueno El selectivo perdió de nuevo El miércoles Contra Ferro Se jugó ante el partido la primera 2-1 El descuento lo hizo al final del partido Gamarra Y después de la fecha de las inferiores No tuvo muchos saldos positivos Solo dos victorias Fue contra Belgrano esta vez La cuarta Empate a dos La quinta Perdió por un gol Tres a dos La sexta Se impuso dos a uno La séptima Perdió Uno a cero La octava Sin goles Empató Y la novena Ganó dos a cero ¿Qué viste Gastón vos? Bueno Ayer fui a Al predio de City Porque jugaba las grandes Y la sexta Que dirige Tanucci Está ahí puntera Y con muchas chances De ser campeona ¿No hubo jugado bueno? Para que yo me acuerde Y diga Gastón A ver Yo marco hace mucho tiempo Marco Salvaggio Que es de quinta Ajá El chico que vino de San Lorenzo Le tiene doce Doce goles tiene En lo que es la Copa Campeonato Y algunos que ha estado En el En el selectivo Me parece un jugador interesante Más allá de que ayer Ayer se comió un mano a mano Que le dije Definía de zurda Y es derecho Le dije Y me dice sí Bueno Estaba amargada ¿Te comiste el director técnico? ¿Los miércoles? ¿Te comiste el director técnico? No Chalo con los chicos Yo tengo buena Por suerte tengo Bueno ¿Qué más? Tengo buena relación Bueno Igualó La sexta Volvió al triunfo La cuarta Que es importante Volvieron A bajar a algunos chicos Que hace rato Me decía Estuve hablando con Pavoni Yo he sido crítico Acá en este programa Y en algunos Porque jugaba mal La cuarta Y me decía Pavoni Le sacaron quince jugadores A la cuarta Quince jugadores Le sacaron del selectivo Entonces Es difícil Así que bueno Jornada positiva Bastante positiva Para las inferiores Se va la última bola De la noche Cuatro Uno Dos Uno Ocho Nueve Dos Cuatro No va más ¿Quién está ahí? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Jorge Hablarir De Versalles Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mirá Te llamo por los Cortito que son menos cinco Dale Dale Dos segundos Quiero dejarme una duda Cuando nos fuimos al descenso Cachivache este Hice una conferencia de prensa No sé si todos se deben acordar ¿No? Dijo que en breve Independiente iba a pagar la convocatoria Y que iba a volver a primera Y que iba a ser a garganta Y que iba a ser a garganta Te acordás ¿No? Me acuerdo perfectamente ¿Y qué pasó con la convocatoria de acreedores? Bien ¿Qué iba a pagar? Bien ¿Y vos? Gastón Sí Es un tema que en Independiente no se habla del concurso Pero él hizo una conferencia de prensa para decir que iba a pasar todas esas cosas ¿Qué querés que te diga? Que hacía conferencia de prensa menos la que pedimos nosotros Bueno igual el cachivache sigue yendo en patrullero a la cancha No sé si sabés también ¿No? Sí, claro El otro día se fue con el micro Bueno pero le iba a haber sido una casualidad Esto lo vi yo Se fue con el micro A chicos les digo Gastón también ustedes lo han visto Pero vos estabas el otro día Se subió al micro y se fue Con los jugadores Bueno De la cancha de gran patrullero Sigue siendo patrullero Sí, iba con la reencarnación del coreano Jun Te dio un nombre, un pelado, grandote ¿No? Sí, sí, sí Sí, porque guapo él, ¿viste? Y otra cosa Bueno Entonces no me pueden despejar la duda No se sabe nada de la conferencia de prensa De lo que prometió No se sabe nada Y supongo A ver Vamos a deducir Porque vos lo que estás haciendo Es una fira ironía Y vamos a tratar de desandar la ironía La conferencia de prensa Dijo que se iba a ocupar de la convocatoria La convocatoria no se pagó todavía ¿Qué más dijiste que se iba a hacer? No, de la convocatoria dijo que se iba a pagar en breve Dijo Que se iba a pagar en breve Que se iba a pagar en breve Todas las platas juntadas para pagar la convocatoria Pero para el breve son 10, 12 años A ver La garganta no se terminó No, no, la garganta no Dijo que iba a terminar la cancha Sí, bueno Con el cordero, con la garganta, todo Dijo Bueno, algunas cosas más en el Estado Social En ese momento pensaba que iba a ser otro periodo Ahora parece que no le va a alcanzar para eso A ver, y la tercera cosa, ¿cuál era? No, no, era eso No, y que no, que él cuando terminaba su mandato Iba a terminar su mandato con Independiente Primera Sí, si no lo terminaba con Independiente Primera Va a terminar una itaja en el toro ¿Qué crees que te diga? Pues más que vayan patrulleros Mirá que los milicos también son independientes Te mando un abrazo Bueno, la última ¿Sabés a quién hay que traer? ¿A quién? Al Picante Pereira ¿Sabés que hay un montón de gente que dice lo mismo, no? Pero sí, pero, pero si cada vez que le tiran un zapayazo al área Porque Belgrano tira, si entro tira zapayazo Las cabeceras todas son todos goles Y yo no sé si para traer a la andisiembra que tenés dos nada más Pero en junio lo traería ¿Sabés que creo que el chico? ¿Sabés que creo que el chico vendría corriendo? Está muy caliente con Independiente Yo cada vez que lo tuve oportunidad de ver en entrevistas O hacerles yo personalmente alguna Es como que tiene una espina clavada en la garganta con Independiente Pero es un goleador extraordinario el Picante Pereira No lo subestimemos Yo no subestimo a nadie, querido amigo Solamente veo con buenos ojos Que tronco, que es Penco, por amor de Dios No, mame No lo viste definir el otro día Lo pagó un millón doscientos El cincuenta por ciento del pase Pero yo me quedo quinienta mil veces con Independiente Y no con Penco Lo de Penco es terrible Y me parece que es un pibe bárbaro El otro día se sacaba fotos con todo el mundo Un chico divino Los pibes tienen que entender que uno no lo critica como persona ¿No es cierto? Porque son chicos buenísimos todos Y que nunca hay mala leche Nunca hay mala leche, viste Pero el otro día Penco, pobre Fue a definir una pelota La tiró a la cancha de raza Claro, le rebota la pelota Aparte entró en un momento que el equipo se estaba divirtiendo la cancha Y le rebotaron tres pelotas Ese era el momento justo para entrar Era el momento para que entre Escuchame, está un gol aunque sea de rebote Y se saque la calentura y la gente aplauda ¿Viste cómo le pasó a Dios que se sacó la leche encima? El mismo que no entiendo tampoco Que entra y se agacha la cabeza Martín Benítez Entra y se agacha la cabeza No entiendo tampoco Escuchaste el dato que tenía la autoridad Roberto Simino en Twitter Que es el comentarista de Roldán En el torneo Penco jugó 172 minutos La cuenta de lo que costó Por el tiempo jugado era así Penco cuesta 72.700 pesos por minuto en cancha No, no, es terrible Es terrible Es barato, es barato Chau, me fui que tengo un minuto Chau, un abrazo Mañana 19.10 Contra Dula High El árbitro vuelve Pablo En una técnica dirigida 19.10 Y si vamos el expreso parte a las 5 y cuarto Gastón, más o menos Sí, ya le hemos dotado la banda Pero hay que convencerme a mí Para salir mañana No sé, no tengo muchas ganas ¿A qué hora llegás al colegio? Yo llego a las 2 A las 2 2 menos 5 Te estoy esperando para convencer Sí, ¿sabés qué pasa Gastón? Que uno va a trabajar Sí, claro No voy a dejar de ir a trabajar No, seguro, seguro Uno va a hacer otras cosas ¿Viste? Ya, esto es una locura Estoy trabajando 4 días por semana La semana que viene No se laguna tampoco Igual a vos te molesto Pero parece que es cabo Las 6 de los 7 partidos Que van a los independientes Fueron día de semana No estoy a favor de eso Pero bueno Se deje de joder Se deje de joder Si no sabés la platea La va a comprar Un abrazo grandote Hasta la semana que viene ¡Gracias!